Hola que tal Gamer, yo soy Zoico y yo CesarPlayer2, les damos la bienvenida al canal oficial de Es The Gamer Donde tenemos algunas secciones como Desmembrando a ¿Cuántas veces hemos escuchado de un Uncharted nuevo? ¿De otro Assassin's Creed? ¿O el último Fallout y no conocemos los inicios de la saga? En esta sección desmembraremos la historia y evolución de la franquicia desde su primera entrega hasta la más reciente Gaming Topics Porque tú lo pediste te trairemos semana a semana las noticias más trending acerca de tus videojuegos favoritos Entérate de lo más relevante y actual acerca del mundo gamer Suscríbete a este canal y activa las notificaciones desde tu smartphone para que seas el primero en ver y comentar nuestros videos No olvides darle like a la fanpage oficial de Es The Gamer Así como también seguirnos en nuestras redes sociales personales Espera más noticias próximamente y deja tus comentarios aquí abajo sobre lo que te gustaría ver en este canal ¡Hasta la próxima gamers!